Con el fin de fortalecer el sector productor de palma, la región brunca y mejorar los suelos en los que se cultiva la palma aceitera, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el Consejo Nacional de Producción, distribuyeron 1.450 millones de colones en enmiendas agrícolas para el suelo y fertilizantes a 2.093 agricultores de Osa, Golfito y Corredores. Con el aporte de estos insumos, se pretende recuperar la salud de los suelos mediante la aplicación de buenas prácticas agrícolas para mejorar la producción de las plantaciones de pequeños y medianos productores, afectados por la flecha seca que origina estrés en las plantas de palma aceitera y baja la producción. Bueno, este ha sido un proyecto que ha costado mucha gestión de las instituciones, de las organizaciones de palmeros, etc. Estamos hablando de 1.450 millones de colones que el Estado costarricense, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, está distribuyendo a los pequeños y medianos productores de palma en los cantones Osa, Corredores y Golfito, que es básicamente los cantones que históricamente han sido productores de palma, por lo tanto los cantones donde los productores sufrieron la situación crítica que han venido viviendo. Desde el 2008, los productores de palma aceitera enfrentan una disminución de la producción, lo que les provoca bajos ingresos que, a la vez, impiden hacer frente al manejo agronómico de las plantaciones y en ocasiones no pueden afrontar sus deudas. Por diversas causas, por precios internacionales, por ataque de la flecha seca, por el manejo del cultivo, porque todos sabemos, cuando un producto, los precios bajan, la actividad se vuelve menos rentable y por lo tanto la asistencia al cultivo también se vuelve menos eficiente por parte de los productores. Entonces tenemos a un sector palmero que ha venido sufriendo las consecuencias de un manejo inadecuado o deficiente del cultivo de hace más o menos cinco años. Un cultivo que no se fertiliza durante varios años, por supuesto que baja la productividad y eso es lo que con ese proyecto se está tratando de resolver. Según el Censo Nacional Agropecuario, en Costa Rica hay 66.419 hectáreas cultivadas de palma aceitera, de las cuales el 44% son fincas de menos de 20 hectáreas, las cuales están en manos del 93% de los productores, es decir, la producción está en manos de pequeños productores. El restante 42% corresponde a fincas por encima de 250 hectáreas en manos de productores no organizados. Cada uno de los productores que reciben esta ayuda tienen que firmar una declaración jurada. Entonces se hace todo un trabajo de definir cuál es la nómina completa de los pequeños y medianos productores de palma de esos cantones, porque al ser fondos públicos, por supuesto que esa distribución se está haciendo con todos los requerimientos que tiene este tipo de asignación de recursos de fondos públicos a entes privados, por lo tanto todo tiene que quedar debidamente respaldado. La gente que está recibiendo el producto está firmando declaraciones juradas. Hicimos una limpieza de la nómina para asegurarnos de que realmente se le está otorgando estos insumos a los que son realmente pequeños y medianos productores que lo están requiriendo. En el MAC consideran muy importante este tipo de proyectos. Entonces estamos hablando de que estos recursos están llegando alrededor de unos 2.000 productores pequeños y medianos de palma de esos tres cantones. Estamos hablando de que es una logística, para el caso del Ministerio, una logística sin precedentes. El volumen de enmiendas y de fertilizantes que se están distribuyendo ha implicado una logística gigantesca. Para darles un ejemplo, en un día se distribuyen, por ejemplo, 10 carretas completas, más de 5.000 sacos de fertilizantes se están entregando por día. Estamos en medio de esa logística todavía. Con esta ayuda esperan que los productores puedan salir adelante.